¡Suscríbete al canal! Vamos a echar acá harina leudante, esta masa lo hacemos con harina leudante, así que vamos a poner acá 350 gramos de harina leudante, eso sí, hay que buscar la harina leudante lo mejor que pueda conseguir en su país o donde está, vamos a usar fécula de maíz, en este caso es almidón de maíz, almidón de maíz cualquier marca, puede ser la maicena también, vamos a poner 150 gramos de harina directamente y con eso vamos a completar 500 gramos de harina en total, ahí está, muy bien. Lo que hacemos acá es mezclar bien todo esto así, vamos mezclando bien para que se vaya mezclando la harina leudante con la fécula de maíz, almidón de maíz o maicena como la quieran llamar, ¿ok? Muy bien, ahí estamos, vamos a usar un solo huevo, directamente acá en el medio con paciencia, vamos a echar acá el huevito, vamos a echar acá el azúcar, vamos a echar acá el azúcar, 170 gramos en total, así pesamos, siempre es importante pesar, tener tu balancita para que puedas hacer esta receta para que te salga mejor, ¿sí? Y pensarlo en tu balancita, muy bien, ahí echamos, espectacular, vamos a poner acá una tapita bien llena de vainilla, ¿ok? Una tapita bien llena, ya que esta está por terminar, así que le agrego un poquito, ¿ok? Muy bien, ahí está, vainilla líquida, recomiendo vainilla líquida, ¿sí? Echamos acá colorante amarillo en pasta, tiene que ser colorante en gel, que venga así, ¿sí? Uno, dos, tres, ¿ok? Esto es opcional, si no quieren, no hay drama, no tienen que estresarse por eso y decir, ¿por qué yo no quiero usar y así empezar a hacer o decir cualquier cosa en el video, ¿sí? Vamos a batir acá, si tienen batidora, si tienen batidora manual, pueden batir acá, directamente, ¿sí? Pero si no tienen batidora manual, con la cuchara con un tenercito, le vamos batiendo acá tranquilamente, hasta que el azúcar ya no tenga suficiente grumo, ¿sí? Ok, familia, en este punto, antes de agregar la manteca, es muy importante agregarle ralladura de limón. Siempre recomiendo ralladura de limón porque es muy potente, la ralladura de limón quita y corta cualquier olor del huevo, de la manteca, o lo que sea. Y además, en el factor conservación, es muy fundamental lo que son ralladura de limón, naranja, lo que sea, todo lo que son cítricos, son muy fundamental porque naturalmente se le conoce como conservante natural, ¿ok? En este punto, vamos a agregar la margarina. La margarina tiene que ser uno que sea así que venga 70, 80, hasta 100% de lípido. No tiene que ser esa margarina que compramos por ahí porque eso no sirve. Si no tienen opción, pueden usar, pero no van a conseguir el resultado que busca. Tiene que ser 70, 80% como mínimo, así. Margarina que pueden comprar en el supermercado o en algún lugar donde se vende el producto de panadería, ¿ok? Vamos a utilizar 150 gramos de margarina en total, ¿ok? Echamos acá. Este es el último ingrediente de esta receta. Ahora nos sobra bajar acá, quitar la balanza y vamos a comenzar ya a tocar. Vamos a usar una sola mano, ¿sí? Vamos a ir apretando acá en el medio. Yo ya no siento más ningún grumito de la azúcar. La azúcar, efectivamente, ya se derritió todo. Eso es lo importante. Tiene que derritirse todo para que pueda salir bien fino tu producto, ¿sí? Una vez que se amasa todo esto, pueden guardar en la heladera. No hay hidrata, no hay gente. A algunos les gusta eso, así que pueden guardar. Pueden poner en papel film y guardar en la heladera. Y cuando estén listos, pueden hacer sus masas, ¿sí? Pueden hacer la mitad en la mitad guardar o simplemente ya realiza, ¿ok? Vamos apretando bien acá. Derritiendo bien. Una vez que ya se derrita bien, vamos a comenzar ya a mezclar esto, ¿sí? Les va a parecer que va a ser una masa fuerte, que va a ser difícil juntar en un principio, pero tengan paciencia porque lo que buscamos es una masa un poquitito fuerte. Tiene que salir un poquitito fuerte para que salga bien tu producto, tu alfajor. Si no, tiene que ser una masa blanda. Tiene que ser un poquitito fuerte para que no fermente demasiado la harina leudante. Porque si es muy floja, si es una masa muy blanda, van a tener el caso donde la harina leudante fermente muy rápido y sea un alfajor muy gordo, ¿verdad? No tiene que ser así, tiene que ser un alfajor bastante finito. Por eso buscamos que la masa sea lo más fuerte posible, ¿sí? Mira cómo cuesta aparentemente juntar, pero con paciencia van a juntar su masa, ¿sí? Mucha paciencia, le vamos jugando así, le vamos apretando hasta que se vaya juntando todo. Esto ya tiene ya un rico aroma a ralladura de limón esta masa. Esta, ya un poquito. Ya lo estamos juntando todo, vamos a bajar acá. Vamos a echar todo también esto sobre la mesa. Ahí está. Y vamos a limpiar un poquito las manos de esta parte. Vamos a tratar de juntar todo esto, ¿sí? Vamos a tratar de juntar e integrar todo el resto. Ya les muestro cómo va quedando la masa. No tiene que ser, como le digo, una masa blanda. Tiene que ser un poquitito fuerte, un poquitito dura. Para que salga bien estas tapitas de alfajores económico. Económico. Ya vieron, ya usamos muy pocos ingredientes. Y es así como tienen que hacer para vender. Para hacer alfajores para vender. Porque le va a rendir más. No se engañen con hacer recetina pequeñita. Con ingredientes, montones de ingredientes muchas veces. Que te sale más caro la producción que después la posibilidad de vender. Porque tampoco se puede vender muy caro los productos de maicena. ¿Sí? ¿Sí? Siente cómo es. Miren. Así. Así, de cerquita. Le muestro. Es un poco durita, ¿sí? Un poco durita. Entonces, acá esta parte. Lo que yo siempre recomiendo otra vez. Usar un poquitito de harina leudante para estirar. Para trabajarle acá. ¿Sí? ¿Sí? Evolvoreamos un poco acá. Ven por arriba. Y ahí estiramos. Ya le muestro ya la medida. Que tiene que tener nuestra tapita. Para que sea una buena tapita de alfajor. ¿Sí? Para que no sea muy grueso. Ni sea muy, muy finita. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a agregar un poquitito de harina por acá arriba. Para que se mantenga fino. Miren como se ve toda la ralladura de limón ahí por arriba. ¿Sí? Espectacular. Esto le va a dejar riquísimo a nuestras tapitas de alfajor. ¿Sí? Ya hicimos ya varias veces ya la receta en sí al alfajor. Solamente quería mostrarle que con una sola, con un solo huevo también se puede hacer. Y cómo tiene que quedar su masa. ¿Qué forma tiene que hacer? Cómo no tiene que quedarse de fin. ¿Ok? Ahí está. Hasta este punto más o menos ya va. Un cortadorcito. Este tiene acá 8 centímetros de diámetro. Que es el cortador estándar de alfajor. Sobre todo acá en Paraguay. ¿Sí? Algunos pueden hacer un cortadorcito más grande. Otro puede ser más pequeño. Pero yo tengo dos cortadores. El que es de 4 centímetros y el que es de 8 centímetros de diámetro. Que son los estándares acá en Paraguay. ¿Sí? Si están en otros países capaz sean más grandes o más pequeños. Ya ustedes van a manejar esa parte. Pero tienen que comprar el estándar para que puedan usar y hacer bien su tapita de alfajor. Muy bien. Así vamos retirando el resto. Ahí ya les muestro ya. Esto sería nuestro tapita. Mira. Tan finito. Tan lindo. Tan tierno. Por abajo también. Así debe quedarle gente. Esta medida. Esta medida sería aproximadamente unos... Un medio centímetro por un poquitito estirando a más. Estirando a más. ¿Sí? Ahí está. Todo saliendo de esa medida. Mira. Entonces espero que hayan aprendido cómo hacer su masita de alfajor para que puedan hacer en su casa y puedan hacer alfajor económico para vender gente. Espero que les guste este videito. Suscríbanse si son nuevos. Si quieren ver el proceso completito de cómo hacer los alfajores de principio a fin. Les voy a dejar ahí arriba o acá abajo en la descripción también los videos de alfajor. Todos los de alfajor para que puedan ver y puedan notar cómodo. Así que manito arriba. Suscríbanse. Les voy a dejar también acá mi catálogo del libro digital que puedan comprar también para ayudar al canal. Así que él también ya está habilitado miembro del canal. También pueden unirse. Pueden tener muchas ventajas. Inclusive mensajes por whatsapp y muchas cosas que van a tener ventaja por ahí también. Nos vemos pronto. Chao, chao. Ok familia. Del primer corte que hicimos de nuestros alfajores salieron 12 unidades. O sea que 24 tapitas. De este salieron alrededor de 16 tapitas otra vez. Lo cual tendríamos 12 unidades de alfajores grandes. Y estos son los pequeños de 4 centímetros de diámetro. Estos saldrían 8 unidades. De manera que vamos a tener 12 unidades de alfajores grandes. Y 8 unidades de alfajores pequeños. Los dos pueden tener precios diferentes. El de tapitas grandes se puede vender hasta 2.500, 2.000. Inclusive se puede ganar. Y estos podemos vender a 1.000, a 1.500. Cada uno para que podamos sacar otra vez algo de esto. Así que es bastante rentable. A pesar de que es muy económico. Es bastante rentable también esta masa. ¡Adiós! ¡Gracias!